¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Soy su amiga Nebraska Draganzón de este dulce y tierno canal, súper coqueta y claro que por supuesto que desde luego que sí estoy grabando aquí, porque aproveché para grabar varios videos estoy grabando sin luces, sin lámparas, por si me ven un poquito como media palia de la cara ahí está, y bueno, este video yo lo tenía grabado antes pero pues lo volví a grabar porque no me gustó mucho como quedó el otro así que bueno, y sí, la verdad, mucha gente me está preguntando ¿hoy en Nebraska cuándo va a subir el video de 100 preguntas en 5 minutos? la verdad me estaba haciendo guaje, me estaba haciendo pato porque no quería subirlo, pero bueno, aquí me tienen ya dijera Paula Bracho, ¿no? así como ustedes saben que yo los amo y los adoro mis chiquitos preciosos tengo que hacer este video, así que ahí les van voy a estar leyendo, sí, voy a estar leyendo ¿para qué les digo que no? sí, sí, saben que yo siempre les voy a decir la verdad yo no les voy a decir, ay no estoy leyendo sí, voy a estar leyendo voy a estar editando y son preguntas que me han dejado tanto en Instagram tanto en Facebook, en Inbox y tanto en los comentarios de un video de YouTube donde les pregunté si quieran hacer las preguntas así que agárrense porque saben que Nebraska Draganzón es sincera y saben que Nebraska Draganzón no tiene pelos en la lengua mi lente está aquí, pero yo veo acá por pendeja pero bueno, en fin perdonen las malas palabras no tiene que decirles, pero últimamente me he hecho muy grosera ¿va? ok así que ahí les van las preguntas y espero los voy a estar leyendo porque bueno, estoy sola grabando y ahí les va, ¿vale? y dice así vamos a poner el cronómetro que yo sé que voy a perder este reto lo voy a perder pero no sé cómo lo voy a hacer pero ahí las voy a estar leyendo y así aquí les tengo una hoja y las voy a estar pasando, ¿vale? espero yo sé que vaya a perder pero ahí les va los hago con mucho cariño 5, 4, 3, 2 que empiece el cronómetro ah y les voy a decir una cosa nada más tengo que responder sí o no ¿vale? sí o no a todas las preguntas que me hicieron ustedes, ¿va? así que ahí les va ahora sí el cronómetro en 5, 4, 3, 2 Asho ¿eres casada? sí ¿eres celosa? no ¿te gusta la música? sí ¿te gusta el reggaetón? no ¿eres virgen? claro que por supuesto que no ¿odias a Chimita Amador? no ¿eres reptiliana? sin comentarios ¿eres iluminati? no ¿te gusta el rock? sí ¿trabajas? sí ¿ama YouTube? sí ¿eres fea? no ¿eres bonita? claro que por supuesto que sí ¿tienes hijos? no a ver ay vámonos rápido ¿te gustaría tener hijos? este no ¿te gustan las mascotas? este sí ¿tienes perro? no ¿te enojaste con AMP3? este no ¿odias a los haters? este no ¿eres vanidosa? claro que por supuesto que sí ¿has sido infiel? este no ¿te gustan las cámaras? este sí ¿eres trans? claro que por supuesto que sí ¿odias a malcriados? este no ¿odias a preguntarle al tonto? ¡claro que sí! con mucho mucho corazón lo odio maldito ¡te odio maldito alisiado! ok sigamos perdón stop ¿te gustan los coches? nah ¿te gustan las muñecas? claro que por supuesto que desde luego que sí ¿tienes cáncer? no ¿tienes cirugía? sí ¿te gusta manejar? no lo odio ¿te gustaría conocer Paris? no ¿amas prichos? no ¿amas guados? sí ¿odias a la pitonisa de Endor? no ¿te gusta Maluma? no ¿te gustan los polinesios? no ¿eres bajita? no ¿eres corajuda? sí ¿te gustan las películas de amor? no ¿dejarías a Víctor? no ay perdón estoy leyendo perdóneme ahí va ay dios mío ¿crees algún día ser una gran directora de cine? claro que sí dice ¿crees en los fantasmas? no ¿crees en los ovnis? sí ¿te consideras youtuber? no ¿tienes 30 mil suscriptores? no ¿eres presumida? no ¿eres vanidosa? claro que por supuesto que desde luego que sí ¿crees anorexica? no ¿hicieras otro canal de muñecas? no ¿choblogs es tu amigo? sí ¿te gusta amado de malcriados? claro que por supuesto que desde luego que no ¿te gustaría viajar? sí ¿has salido en la tele? sí ¿te gusta cantar? sí ¿sufres algún trastorno mental? sí ¿fuiste bolera o score? sí ¿tienes pene o nepe? no ¿te ha pasado algo paranormal? sí ¿soraya está poseída? la muñeca ¿soraya está poseída? sí ¿crees que le gustas amado de malcriados? no bueno él dice que no ¿eres pobre? no ¿eres rica? este tampoco no ¿has pensado en adoptar hijos? este sí perdón estoy leyendo chico ya sé que corre el tiempo ya sé que perdí dice ¿tienes 28 años? no ¿eres satánica? sin comentarios ¿crees en Dios? no ¿eres atea? no ¿te gusta el té? no ¿te gusta el café? este sí ¿odias a los gays? no ¿eres racista? tampoco no ¿te has querido suicidar? este sí ¿te gusta Badabu? no ¿odias al escorpión dorado? ¡claro que sí! te odio maldito lisiado ¿te gusta Deora Libas? claro me encanta Deora Libas me fascina ¿te harías el micro blandi? no ¿cuándo bailabas? ¿conociste gente importante? wow este sí ¿se llegarán a enamorar clientes? ah ¿se llegaron a enamorar clientes de ti? este sí ¿te gusta Lujito Comunica? sí ¿tu crush es el whatever tomorrow? mmm poquito ¿te cae bien gomita? sí ¿tienes muchas pelucas? claro que por supuesto que se lo que sí ¿tienes muchos zapatos? claro que por supuesto que se lo que sí ¿estás calva? no ¿te inyectaste los labios? las nalgas las nalgas perdón las nalgas no ¿grabarías un tercer disco? sí ¿Víctor te ha golpeado? no ¿Víctor es celoso? mmm un poquito bueno vamos a ponerle que sí ¿te gusta la música de banda? no ¿te gusta la música de los de reggaetón y eso? mmm no ¿te gusta la polémica? claro que sí me encanta la polémica ¿eres envidiosa? no ¿eres vengativa? sí soy muy vengativa ¿te harías más tatuajes? sí ¿usas extensiones? sí ¿grabarás una canción con IMP3? sí ¿te gusta el Halloween? me encanta claro que por supuesto que sí ¿te gusta la navidad? no no mucho ¿escribirías más canciones? sí ¿eres fresa? no bueno aquí están las 100 preguntas ya listas ya son todas no sé cuánto tiempo me tardé espero no haya perdido y si perdí pues ni modo ¿vale? pero bueno ahí está lo hice leyendo sin edición así corrido porque si le pongo edición obvio iba a tardar menos para que vean que la estuve leyendo y la estuve pues más o menos ahí vieron que me equivoqué porque pues estás viendo y pues son cosas que te preguntan a las personas y lo estás transcribiendo y bueno muchas gracias a la gente que hizo esas preguntas tanto en Instagram les comento tanto en un video de YouTube que está por aquí en el canal de Supercoqueta y tanto por inbox y bueno muchas gracias a la gente mis seguidores de corazón no sé si sean seguidores o si sean haters y bueno ya les contesté sus dudas o las 100 preguntas en 5 minutos no sé si perdí o gané no puedo checar acá creo que perdí lo más seguro que perdí pero bueno en fin muchas gracias y bueno aquí está el video tan prometido que me estaban pidiendo que yo no soy muy de hacer esos videos porque no me considero una YouTuber pero me llamó la atención y muchos seguidores me decían hazlo de veras que bueno lo voy a hacer porque me lo pidieron y lo volví a grabar porque ya estaba grabado y como que no me gustó mucho porque tenía la libreta aquí leyendo la verdad pero bueno ahí está muchas gracias a la gente que me dejó sus comentarios y bueno nos vemos en un próximo video soy su amiga Nebrasca Draganzón de este dulce y tierno canal super coqueta y nos vemos en un próximo video los amo con toda mi alma y recuerden que ese 30 de diciembre por el canal Transilvania ND se va a transmitir el tercer capítulo de Lágrimas una trans donde habla de mi infancia con escenas del 70% son escenas reales de mi infancia y mi infancia realmente como de los 5 años hasta los 10 años más o menos van a estar viendo videos reales y también videos recreados con el niño actor que es Jonathan Matías así que bueno gracias a mis seguidores y gracias por darle like a este video y gracias por comentar ¿vale? los amo y nos vemos en un próximo video I love you muaah muaah en un próximo video